¿Urlen de mí en persona y no por teléfono? Acéptalo, Jake. Soy de... ¿Qué? No hables así. Eres muy fuerte, ¿de acuerdo? Y eres padre ahora, lo que te da más fuerza. Piensa en las madres que cada día levantan buses para salvar a sus hijos. Oh, entonces sugieres que use mi fuerza de madre. Sí, o de padre, pero da igual. Cierto. Haré que un papi se meta en mi mami. Es algo rara esa frase. ¡Andando! Bien, intentemos una armonía simple. Cuando lo indique, cantarán. De acuerdo. Fue horrible. Porque aún no me dejan rapear. ¡Pah! ¡Pah! ¡Quieta, perra! ¡Esas joyas me vas a dar! No, Hitchcock, no va a rapear. Se ha confundido grotescamente. Tal vez haya que practicar más. Yo, al menos, sentí que desentené un poco. No se engañes, Santiago. Fue la más desentonada de todos. Suficiente. Claro, no estamos entrenados. Sí, nuestras voces suenan como basura. Y sí, la AMT nos lleva mucha ventaja y es vergonzoso. Pero ¿saben qué? Somos el 9-9 y nada nos hará caer jamás. Eso es cierto. Les daremos una paliza hoy. ¿Hoy, dices? ¿Esta noche? Ah, tengo entradas para Hamilton. Oh, bueno. Suerte. Paz. También renuncio. Si solo nos van a humillar, no... Espera, cállate. ¿Te dijiste que te callaras? Sí, tú también cállate. Escuchen. ¿Lo oyen? Es un ángel... ...que vino a salvarnos. Su voz proviene de la celda. ¿Quién canta? ¿Algún oficial uniformado? No, ninguna. El ángel es un criminal. Y se nota que está ebrio. El ángel vomitó. Oye, ¿eres Melvin? Así es. ¿Quién eres? Soy Charles. Llamé hace horas. Y quiero mi paquete. Sí, como dije, el paquete no está aquí. Le hice una promesa sagrada a mi hijo. Y tú no harás que la incumpla, así que eche un vistazo de nuevo. No, esperaremos. Tenemos... ...todo... ...el día. ¡Diablos! Oh, y para que lo sepas. Soy policía. Tal vez ya no quieras... ...engañarme. No sabía que ustedes eran policías. Bueno, ya lo sabes. Genio. ¿Cómo sigues haciéndolo? Ni idea. De acuerdo, oigan. Hay una banda letona. Los Cabezas de Arpón. Traen armas en contenedores de Esteletonia. A veces otros paquetes se pierden en el proceso, ¿sí? Para encontrar el suyo, encuentren a la banda. Traficantes de armas, ¿ah? Bueno, tendremos que acabar con la mafia letona. ¡Como machos policías! ¡Estoy sangrando! ¡Charles, estoy sangrando! ¡Ay, quiero una bandita! Oye, acabo de hablar con Crawford de Crimen Organizado. Al parecer, estos tipos son grandes traficantes de la costa este. Su jefe tiene una oficina adentro y al fondo. ¡Ay, lindo pelo en el pecho! Genevich lo llama el penacho de Boyle. ¡Ay, qué asqueroso! Oye, ¿crees que esta camiseta sea ofensiva? Creo que no combina con el resto de la ropa. ¡Enfócate, Jake! La felicidad de mi hijo está en juego. Solo mira el mensaje que Genevich me envió. Ignora la parte del sostén. ¡Imposible! Está en negrita y mayúscula. Aquí voy. Nick Nick desea tanto que le des un Capitán Letonia. Y hay una foto de él dándole un golpe de karate a un gato. Sí, ese es el golpe del Capitán Letonia, el martillo rica. Golpea a alguien aquí y se desmaya al instante. Suena un poco absurdo. Dile eso a los enemigos del Capitán Letonia. Oh, no puedes, porque están inconscientes. La mafia vigila la puerta. Pensemos en un plan. Ya lo hice. Mami entrará hablando. Hola, chistosos. Tengo un chiste para ustedes. ¿Qué fue lo que un granjero estonio le dijo a otro? Nuestros cultivos son más pequeños que los de la poderosa Letonia. Vamos, entren. Sí. Reír es divertido. Tenemos dos opciones. Incluir al borrachín con voz de ángel en nuestro grupo de canto. O perder tristemente como un montón de miserables tontos. Yo prefiero incluirlo y estoy al mando. Por ende, fin de la reunión. Es increíble que considera hacer esa locura, Capitán. El sujeto es un criminal. No es tan malo. Se embriagó en público y solo orinó a un par de hombres de nieve... ...y a un hombre normal. Y sería parte de su servicio comunitario. De cierto modo, impulsaríamos la causa de la justicia. Santiago, suenas mucho al romper la ley. No estarás de acuerdo con esto. Mis axilas están secas. El ebrio canta. El ebrio canta. Te lo agradezco mucho. ¿Te soltaste más la camisa? Ojos arriba, Jake. Bien, ¿descubriste algo o solo estuviste mirándome todo el tiempo? Ya quisieras, pero sí descubrí quién dirige el lugar y estoy casi seguro que...